y buenas mi gente señores hay muchas personas que me preguntaron cómo se aplica para los nuevos apartamentos que la ciudad está construyendo en todo new york incluyendo bronx queens brooklyn state island y manhattan señores quédense viendo este edificio señores estos edificios pertenecen a housing connect señores mire bien usted puede aplicar para este edificio mire bien y vamos a ver señores qué tal es este edificio desde la entrada señores mire bien desde la entrada y vamos a subir a unos de los apartamentos para que usted vea con cuál con cuál comodidad viven la gente que viven en estos nuevos apartamentos mire ejemplo esa cámara señores esa cámara trabaja con reconocimiento facial para usted abrir las puertas señores mire bien y este edificio cuenta con seguridad y antes de usted de entrar aquí mire mire la seguridad del edificio antes de usted entrar aquí tiene que filmar un mire bien un libro mire bien como tiene que firmar para usted entrar aquí mire bien usted tiene que ponerle el nombre aquí antes de usted subir a cualquier apartamento gracias hermano y el seguridad le abre mire bien esto tiene el reconocimiento facial mire bien este es el correo de la persona que le dejan carta y aquí está el Londres mire el Londres este es el Londres para usted lavar su ropa aquí señores este es el Londres privado señores ahora vamos a subir hacia lo que es un apartamento toda esa cámara tiene reconocimiento facial mire lo bien mire lo bien vamos a subir a lo que es el apartamento esto cuenta con dos elevadores y una salida de emergencia que sale a la calle vamos a ver cómo es el elevador por dentro señores y luego vamos directamente hacia el apartamento vamos a subir million claret vamos a subir a la calle vamos a subir hacia el aire vamos a coger vamos a dar el elevador mire cómo es el elevador por dentro señores Croweное yo voy para el 12 piso así son los elevadores señores limpiecito así que quédate viendo el vídeo y se mira ahora vamos a salir del elevador y vamos a ver el pasillo, mire el pasillo, que limpieza señores, este es el pasillo, mire bien de este apartamento esto es estamos en el piso 12 y de aquí se ve parte del bronce, señores está de noche pero vamos a seguir viendo señores, el apartamento ahora vamos a dirigirnos señores hacia adentro del apartamento estas son las escaleras, mire mire que limpieza señores de escaleras la que bajan y la que suben este apartamento es nuevo este edificio mejor dicho aquí es el cuarto de la basura, mire bien aquí se bota la basura aquí, ejemplo, mire este, esta cosita usted agarra y la echa aquí, mire, fue va directamente hacia abajo vamos ahora a entrar a uno de los apartamentos para acostumbritos, señores vamos a prender la luz esta es la entrada del apartamento pero aquí lo que vamos a enseñar más que entrada no vamos a enseñar cuarto ni cosas personales vamos a enseñar cómo son los baños este es el baño este es un baño mire grandísimo y mire cómo es la bañera estos son los baños de los nuevos apartamentos señores miren la luz es bien chévere y todo eso vamos a cerrarla aquí vamos a mostrar lo que es un closet o de penza mire la cocina esta nevera viene con el apartamento no es que usted va a comprar una nevera no esa nevera ese lavaplatos esa estufa ese microwave todo eso viene con el apartamento señores todos los closets también vienen con el apartamento el piso viene así perdón un poco el reguero mire una sala una sala esta casa es de niños así que si tienes reguero es porque hay niños señores aquí una sala en el 12 piso y se preguntaría cuánto cuesta un apartamento de estos señores en housing connect si usted aplica señores un apartamento de estos vale 1600 dólares señores con toda esta comodidad tienes cosas para poner la bicicleta afuera tiene wifi tiene wifi mire le da la temperatura todo esto vamos a ver que más tiene vamos a ir la home mire usted puede llamar y todo eso mire puede llamar a la seguridad del building cuenta con wifi aquí controla el el sistema climático del apartamento y todo eso señores ve tiene toda esa comodidad de señores este apartamento tiene sistema de alarma para para fuego y todo eso señores y así que este video señores yo solo estoy haciendo a muchas personas que viven en apartamentos viejos y no saben cómo aplicar para este apartamento usted no le tiene que pagar ni un peso a nadie señores este apartamento usted aplica gratis y oiga bien si usted se muda con una pareja o antes de mudarse para usted aplicar a este apartamento ellos le agarran y le quita tres meses de cheque o sea tres meses de colita de cheque para saber cómo usted aplica y cuánto es el precio que le dejan en el apartamento ejemplo para que sea más llano y simple señores yo tengo una novia y yo y mi novia trabajamos las tres colillas de los tres últimos meses usted se lo manda a housing connect y housing connect determina cuánto es el precio que va a pagar usted porque esto se trata de medir cuánto usted gana y ponerle la renta asequible para que usted no se atrase con el pago del apartamento este apartamento paga mil seiscientos dólares pero este apartamento es de tres mil dólares o de dos mil dólares señores si usted no lo sabía y se lo bajan a mil y piquito a mil y picante entiende pero si usted va directamente a buscar un apartamento de este tiene que pagar dos mil o tres mil dólares señores o sea un apartamento de dos cuartos paga dos mil dos mil y pico ve pero si es de más habitaciones paga más entonces esto es lo que le dicen housing connect busquen en facebook housing connect para que usted vea y aplique que es gratis un video más de wiki mejía informándole las actualidades de nueva york y como vivir bien como la gente aquí en el bronce en manhattan en queens o en state island me quite que es gratis que es gratis a ver que es gratis